Hola que tal amigos yo soy Dani Fofucholandia y esta vez les voy a enseñar a hacer una hermosa quinceañera Les voy a enseñar como hacer el vestido Espero que les guste y comenzamos Bueno para empezar debemos de tener ya nuestra base para la fofucha Lo que son los zapatos, las piernas y el cuerpo En los zapatos no hay tanto problema porque no se van a ver Este vamos a cortar el cono, bueno el molde para el cono Lo vamos a este, a cerrar con silicón Lo pegamos aquí al cuerpo Vamos a cortar también la blusa Lo que tenemos les voy a dejar el molde Se va a unir con pusepega Lo vamos a cortar Lo vamos a cortar Lo vamos a cortar Unos circulitos Estos son los numero dos Vamos a cortar mas pequeños Unos del numero uno Yo los corte con los motes Corte unos Veinticinco Veinticinco del numero uno Y unos Y lo pegamos Y lo pegamos Y asi queda Y asi vamos a cerrar Varias rositas Varias rositas Para las mas pequeñas que hicimos del uno Lo vamos a pegar aqui al frente Bueno Bueno la primera, va a ser la primera vuelta Vamos a ir pegando una por una Y ya que sea la primera capa Vamos a empezar con los mas grandecitos Y asi lo vamos a cerrar Y asi lo vamos a cerrar Bueno y asi la terminamos Asi queda nuestra muñequita Ahora vamos a poner una hoja Una hoja en la parte de abajo Con pegamento blanco le voy a dar unos Poquecitos aca Para echarle diamantina Y ya lo vamos a faronsir Y luego vamos a cerrar ¡Gracias! Bueno y así es como terminamos de hacer nuestra hermosa quinceañera, espero que les haya gustado, no se olviden de darle like a mi video, de compartir y de suscribirse a mi canal, muchas gracias y adiós.